Fíjate, tomate amigo. Dale, pero me gusta a moverle eso. Gracias. 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 Es esta cámara, tranquila. Ja, ja, ja. Vóma esta cámara, ¿verdad? Que rápido, Ueh. Es boquita, eh. No eres, duestas. Era buena persona, pero yo. Yo desde aquí, desde aquí, ya. ¿Te acuerdas que aquí, con el corazón, solo? Y, me acuerdo. ¿Y tú, sos árbol? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Quién va a tener que hacer el mercado? Yo busqué un parque. Ahí yo a la familia. ¿Dale? ¿No? 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 No. ¿No? ¿No? Vamos aendo ahora. Gracias. 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 Nadie, yo estaba en Boyokak-kidardo, y yo iba a vivir a Folok, y yo me iba a vivir a una plaza para todo, y nunca v.... No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.